La música suena en nuestros corazones Llevando el compás que mantiene la vida La música es fruto de las ilusiones Y en muchas naciones la pena se olvida Parió la alegría de las ilusiones Igual de un espíritu de libertad La música es culto de las religiones Y en tantas naciones que encuentran el mundo Pasar y futuro como idioma universal Caí, vengan a caír Para que entiendan tanta importancia Miren como a esta tierra Le dio la música su elegancia Y el cant como el flamenco sin mar Se transforma y el amor flujo que empalga Y el alegor de afListen Y el alegor de af посмотрé